¡Hola chingus! Nosotras somos Ale y Vera y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, como vieron en el título de hoy, nosotros vamos a probar snacks coreanos. Bueno amigos, nosotros fuimos a un mini supermercado coreano que está aquí en la Ciudad de México. Les vamos a dejar en la caja de información donde se ubica por si quieren ir. Entonces en este supermercado, no es así como tan gigante, es así como un... Yo lo veo como un doctor. Yo lo veo como una tiendita. Está chiquito. Pero bueno, un montón de asiáticos, no sé si sean específicamente coreanos, pero si la atiendas, de repente ves que va mucha gente asiática. Sí, como los que viven aquí en México y así, pues es como su mini ricochito asiático porque, o sea, chica que atiende, pues habla coreano y pues así se lleva como con la comunidad asiática y venden no solamente productos coreanos, también venden como dulces y bebidas japonesas porque vimos los tic tacs y los poquis y así, entonces también venden cosas japonesas, pero es básicamente, o sea, se centra más en comida y productos coreanos. Y bueno, nosotros vamos a probar snacks, pero ella también vende como pescado y como condimentos y así como para que la gente, pues cocine su comida. Y pues sí está padre esto. Y sí venden varias cosas, entonces les vamos a enseñar lo que compramos. ¿Sabes qué fuimos? Bueno, amigos, nosotros, bueno, vamos a empezar con las papas. Las primeras son de miel. Pero es botana de harina sabor miel. Es literalmente es como la de cuerdas. Incluso que sí, yo les dije, a ver, como yo no las pruebo, son las que son como de escaramar. Ah, sí, porque había como, es como una sección grande de papas y había de escaramar, de pulpo, de camarón. Y dije, no, no vale la pena comprarlo porque si no nos gusta nadie, nadie se los va a comer. Sí, que tal que nos termina gustando un montón y ahí nos ven. Ajá, pero igual en algún momento chante y la pruebo, pero sí me da cosita porque es cierto, pero quizás ni se ve raro, o sea, yo les traigo su verdad y las papas sepan a mariscos. Bueno, la siguiente es papas. Bueno, obviamente no sabemos cómo se llaman, o sea... No, pues no, la verdad es que ni siquiera, o sea, estas porque dicen Connie. Ajá, pero estas sí están diferentes y, o sea, sé leerlo, pero no tan animado, tan escrito, tan raro. Todavía no entiendo eso aún. Sí, pero estas son las otras y, pues no sé qué dice exactamente, pero según yo son de papas de queso y son así, bueno, aquí en la figura se ven como tipo papas a la francesa. Ajá, sí, sí, sí. Y, pues no sé, no se ven buenas. Pero como las Vegas, se ven como las Vegas. Como las Vegas, o sea, me figuran como las Prispas. Y yo creo que eran mexicanas y creo que son de cuagos. No sé. Que un fail, amigos, la compré y cuando llegué a mi casa me di cuenta que estaba abierto de este lado, o sea, qué triste. Después de esto compramos unas sopas, como sopas maruchan, en términos más coreanos son. Ramyun. Yo compré, yo también escogí uno picante, pero pues la meta es para que se ve más lindo, más good, más como de que te lo vas a poder comer todo, pero sí dice hot chicken, flavor ramen. Entonces, no sé, estoy muy ansiosa para probar esto. Bueno, otra cosa que compramos es el famoso pepero, que son como los pokis japoneses, pero este es coreano. Coreano, aquí dice que es la marca número uno en Corea y dice que es el sabor original. Y estos son los que en los dramas y en los programas para los idols los ponen a comérselos y que se tienen que acercar, acercar, acercar y literalmente tienen la boca así junto al otro y ya ahí se termina el palito este, entonces es gracioso. Y somos como el nama y el vagabundo con el espagueti, pero con palitos, con chocolate. Bueno, la primera vez que fuimos, pues yo estaba bien emocionada y estaba entre los refrigeradores que allá había. Estaba entre los refrigeradores que allá habían y de repente veo esto. Se muere ahí. Y entonces le dije, wow, y verán, no, ya compraste muchas cosas. Y yo, no, es que lo necesito, o sea, porque ya lo había visto en internet y así. Y fue como, no, y entonces en ese momento solamente me compré uno, que me compré el de Jin. Y pues aquí tiene la estampita que es colaboración con PCS y así. Y había de otros, pero dije, no, bueno, nada más uno porque qué tal y no me gusta. Y entonces ya lo probé, este ya no tiene nada, o sea, ya está vacío. Y lo probé y está muy bueno, o sea, es un café americano simple, básico, café y agua. Ya lo probé y me gustó mucho, la verdad. Y entonces hace poquito volví a ir, pero sin vera. Y entonces fui. Fui y fue como, no, pues en mi momento, o sea, porque no queda tan cerca de donde nosotras vivimos. No, entonces fue como, tuvimos que hacer todo un plan enorme para poder llegar a la tienda, comprar las cosas. Y que todo saliera como en orden y como lo habíamos planeado para que no hubiera como contratiempos. Entonces, bueno, probé el de Jin y así. Entonces volví a ir. Bueno, volví a ir, amigos. Y ahora tiene el de Jin. Sí, me compré, este sí tiene, está nuevo, no está abierto. Y me compré el de Jin y pues es igual al americano, es lo mismito, solamente cambia pues obviamente el personaje. Y pues obviamente los colecciono. Aunque estaría súper padre que cambiara también el sabor. El sabor, ¿no? Que no fuera el solo momento. Que ellos eligieran el sabor en el que van a estar representados. En el que van a estar su cara. Están increíbles, ajá. Aunque está padre porque no sé si puedan, si vean, pero no es como que la foto de ellos, o sea, es como una animación. No, es como un dibujo. Ajá, como un dibujo de ellos que sí se parece a ellos. Sí, se parece un montón. Pero no. Amigos, si puedo le voy a hacer zoom para que puedan verlo. Y no solo me compré a Jin. También le compró a Shuka. Ajá, me compré otro. Porque tampoco había como de todos. O sea, no había de todos. No, pues es que... Ajá. No estaban los siete, obviamente. Entonces esta vez que fui, pues ahora me compré a Jin. Y esta vez que volví a ir, seguía Jin. Pero ahora estaba también Shuka y estaba Jimin. Y dije, sí, momento. ¿Qué tal? Luego ya no están. Igual ese no lo ha abierto, pero... Pues para el video vamos a abrir uno y lo vamos a probar. Porque Vera no lo ha probado. Para que dé su veredicto. Porque aparte no les hemos dicho el precio. Esto es lo más caro que... O sea, que compramos. Ajá. Y cuestan 100 pesos cada uno. Los que son fans de BTS me van a entender. Y si algún día vuelvo y está otro miembro, yo me lo voy a comprar. Bueno amigos, otra cosa que compramos son estos bebidas... Bueno, no se las enseña. Son estas bebidas de... Pues en sí no sé de qué son. O sea, aquí dice que es una bebida de... O sea, una bebida de fresa. O sea, a base de leche. Ajá, ajá. Dice como favorite milk drink. Ajá. Y luego te dice abajo de qué es. O sea, este es de melón. Ajá. Y abajo dice qué. Este es... Ajá, compramos el de melón y el de fresa. Que el empaque, bueno, viene como en cartoncito. Pero el original es como el que viene en el dibujo de aquí. Que se hace... Se figura como ya cult. Ajá. Miren amigos, les vamos a acercar estos para que puedan verlo. Pero sí, se nos hace como un jacquit, solo que gordito. Y pues este es el de fresa y el de melón. Y aquí dice que es el favorito de Corea. Ajá, sí, es justo lo que es. Uno, dos, tres. Y lo último y más importante que dimos compra es el famoso sojo. Que es la bebida alcohólica más famosa de Corea. Así es. Que se produce en Corea y bla, bla, bla. Y tiene diferentes sabores. Ajá. De hecho, esa vez que fuimos las dos, fuimos a dos supermercados. Mini super. O sea, fuimos específicamente a uno, pero en el camino, en la trayectoria, nos encontramos a otro. Pero ese otro decía como super asiático. Ajá, como Asian Market o algo así. Ajá. Y estaba más amplio, pero estaba un poco más caro que donde compramos esto. Pero tenía muchas más cosas. Sí, totalmente. Y bueno, yo compré el soju original, el sabor original. Y yo compré el de uva. Ah, no, ¿y saben qué faltó? Yo compré, esta última vez que fui, compré un refresco de limón. Y no está. Voy por ahí. Este es el refresco que les decía. Se llama Demi Soda y dice que es de limón. Es una fresca. No, porque les decía que es de taronza, ¿no? Ajá, de taronza. Las de... Las de miel. Cha, 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 cha. A ver. No, no, quiero saber a qué me huele primero. Sí, me huele como a un pan dulce, o sea, literal. Ya sé, ya sé, a lo que digo, a lo de... Es que como que son como una ruedita. No, 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 son como crunchy. Que traen azúcar. ¿Talpa? Pues no son de limón, son de llán. No, son de limón. Es como una rueda. A mí no se encuentran. Y va a que se... Ya va a ser mi chula. No me sale mi teléfono. Ah, me tengo que te haya puesto la rueda. Olvida la misma, no lo voy a imaginar. Pero sí, para que sepan. Pero lo voy a buscar. ¿Para qué haré? Sepa de qué me anda. Pero si voy a jugar. A pulmuelos. Los limpoñuelos. ¿Sí? Mi... Porque ya lo lima. A ver, hay que agarrar uno y al mismo tiempo. Estoy lista. Así se ven. ¡No! Una, dos, tres. De uno a diez mil dólares. Un nueve, pero me gustaron. Nueve para la botana de harina de trigo con miel. Y estas las vamos a probar. De dónde están abiertas. Cuenten, ¿dónde están abiertas? A ver, este. Me huele como a queso. Sí, sí. Sí, sí, pero no me agrada el olor a queso, sino que no me van a gustar. ¿Tengo miedo de esto? Gracias. Sí, como así. Ni siquiera como las ruflas que huelen rico. A ver, a ver, se me gusta como huelen las ruflas. ¡Órale! Se ve una papa súper inflada. Parece... Sí me parecen como a las bellis, porque las bellis pues son cuadraditas y así. Pero son flaquitas. Pero son flaquitas. Y las prispas igual son súper chiquitas. Y parecen de esos como... plastiquitos que vienen en los paquetes, en las cajas, que te echan ahí. Así parece. O sea, ¿no parece una papa? ¿Estás lista? Sí, sale. Me saben a las pringles. A las pringles de queso. A eso me saben, amigos, a las pringles de queso. ¿Huelen feo? Sí, huelen feo. O sea, no es un olor que a mí me gusta de queso, pero ya que te las comes, saben como a las pringles. Saben a pringles. Sí, el olor no está chido. Les pongo 10 porque... estoy acostumbrada al sabor de las pringles. O sea, no es que me las coma a diario, pero más bien sí tengo una referencia... De sabor, sabor. Y aparte sí parece que estás comiendo papas, o sea, porque son saladas. Sí. Les pongo un 10. Bueno, amigos, es hora de la vela para... Por lo que vinimos. Ya hicimos. Para que dejara andarlas en Chile. Este es el mío. Y, amigos, el mío no se ve como tan apetitoso. No sé, tengo mucha curiosidad, por favor. Obviamente no tenemos palillos, o sea, contenedor a lo mexa. No, está bien un montón de humo, está bien caliente. No quiero. No se me gusta. ¡Cabien! ¡Me la compré para que no piquen! ¡Lo primero que hiciste tú me pica! ¿Qué es eso? Es que hiciste que la acudir. Es que... No, no, te voy a dejar que la... ¡No, no, no quiero! Me voy a dejar que la entregué y ya luego... Te digo cuál con la razón de... Pero sí te pico. No. O sea, todavía traigo el... El chile. Está usada, ¿eh? Bueno, una, dos, tres. ¿Cuál es la calificación que le das al ramen? Eh... Al mío... Un nueve. Bueno, o sea, es que sí me gustó, pero no siento que sea como... ¡Uah, la mejor comida que he comido en mi vida! Pues no. Yo al mío le doy un siete. Bueno, amigos, ahora vamos a probar el refresquín. Y si sí, pues ya ni modo. Sí se ve como una... Como un... Pues... Como un peña fiel. ¿Huele? Amigos, esto se ve... Cachitas como... Como de limón. Como si fuera agua de limón con agua mineral. Literal. Una limonada. Huelelo. Huele rico. Pero también huele como a medicamento. Sí. Como a esos... ¡No! Ah, ya te lo tomas. Como a los de cervecente. ¿Lista? Salud. Tengo miedo que te pago feo. Saluda, amigos. Yo también. Nada más es limonada. Con agua mineral. Y ahora, ¿cuál es tu calificación para el refresco de limón? Un 10. Siempre lo compraría de que... Si estoy con hielo, así un refresco. Ah, sí. Sí. Sí, yo también. Yo también. Bueno, amigos, y ahora vamos a probar el soju. Que estoy muy emocionada porque después hice alcohol, ¿verdad? Primero, yo digo que probemos el original y luego el tuyo de uva. Va, va, va. Va. No me gusta. No sabe feo de que te raspa. Le doy un 7, amigos. No, pero ahora vamos a probar el de uva. Yo creí, yo creí que me gustó. No, 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 no. Tengo miedo. Pues a mí sí me gustó este más. Bueno, ya, de shot, ¿no? Ok. No, sí sabe bien. ¿Verdad que sí? Sí, o sea, no me hacía acercada y no se siente feo en la garganta ni nada. No, me gustó. El de uva está mejor. Listo. Amigos, ahora vamos a comprar los... A comprar. A comprar. A probar ya. Peperos. ¿Se rica? Ajá. ¿Qué? Me lo imaginaba. Sabía que me iba a gustar. Entonces aparte es dulce. Pero no es un preche, no es una galleta. ¿No es una galleta? Pero yo creo que era un preche. Pero está muy rico, o sea, el chocolate está rico. Igual la galleta sale... Buena. Me gusta. Está rico. O sea, dejadlo en el mío, tenía un 10. Era obvio que no me gustó. Un 10. Aparte es chocolate y el chocolate... No se le encanta. Ahora vamos a probar algo majestuoso, amigos. Mágico sin igual. El café de 10. Ahora pues quiere decir... Te doy... Este es el chate. Ajá, es lo que iba a decir. Pues, sugar. Digo que lo pruebes, pero que yo ya probé el... El de 10. ¿No te gustó? ¿Sí me gustó? Ajá. Sí, pues como de la Viti es de su... No sé si, sabe, bueno, es que la Viti no sé si la Viti es de su... Vale. Y ahora, por último, pero no menos importante... Los chucurcitos. Ajá. ¿Sabes que son como muy acúl? El de fresa y el de melón. De fresa y el de melón. Ay. Los chacos de melón. Chacón. Vamos a ver. Sabe raro. A mí... Sabe rico. Este es el de fresa y este es el de melón. Tengo miedo del de melón, porque casi no me gusta el melón a mí. El de fresa me gusta más. Tengo miedo. Sabe definitivamente a melón. Sí, o sea... Como melón licuado. Como licuado de melón. Ajá, sí. Pero no sabe feo. Ninguno sabe feo, pero sabe raro. Me gustaría uno de piña, amigos. Si existiera uno de piña. O si llegara acá uno de piña. El de piña me haría... Sí, porque no sabíamos si existe uno de piña en Corea, quizás. Este... Este me sabe como a danonino. No, no, no hay nada. Pero, o sea, no como danonino, danonino, como danonino sin tanto sabor. O sea, no sé, es raro, es raro explicar. Es como un licuado literal de fresa y de melón. Pero está melón. Siento que es como lo que le mandan a los niños de la... Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado, que se les haya hecho interesante. Que se hayan divertido. Exacto. Y bueno, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartirlo. Y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Adiós!